Hola, ¿qué tal estás? Como siempre, encantado de poder traerte un nuevo contenido a World Media Podcast. Y en esta ocasión, un contenido relacionado nuevamente con la zona franca de Gran Canaria y con esas conversaciones francas donde intentamos analizar todo lo que gira en torno al puerto, pero también a la economía de Canarias. Y en esta ocasión, el protagonista con el que vamos a charlar a continuación es Cosme García. Él es director gerente de la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria. Y con él, pues, vamos a hablar de mejorar la oferta educativa para ser más competitivos también. Pues lo importante que es invertir en formación y, sobre todo, cuáles son las tareas de la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria, como, por ejemplo, el desarrollo económico de una isla o la creación de empleo. Todo ello, como siempre, a continuación en World Media Podcast. Hablamos ya con Cosme García, director gerente de la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria. Gracias por participar en Conversaciones Francas de la zona franca de Gran Canaria. Gracias por invitarnos a participar en este excelente programa de difusión de la economía de la isla. Bueno, la primera pregunta que le formulamos siempre a los invitados e invitadas de este podcast de Conversaciones Francas es saber quién es. ¿Y quién es Cosme García? Bueno, Cosme García es una persona normal como persona, por decirlo, ¿no? Que, bueno, que me gusta la profesión que he tenido la suerte de tener. Yo sí me considero un profesional en el sector público por vocación, desde que empecé. Aunque haber estudiado Empresa, yo soy licenciado en Económica y Empresarial. En teoría, cuando uno estudia eso, va pensando en el mundo empresarial. Pero al final la vida me llevó al sector público y desde los 21 años tuve la oportunidad de entrar como funcionario interino en aquellos momentos en la incipiente Comunidad Autónoma de Gran Canaria. Y desde ese momento he estado vinculado al sector público. En una primera etapa hasta el 2007, una etapa apasionante desde el punto de vista profesional, personal. Técnico, una etapa de grandes cambios en la Comunidad Autónoma de Granaria. Y yo tuve la suerte de estar en puestos muy importantes para todos esos procesos. Y eso es un bagaje que me llevo muy interesante. A partir de ahí, pues también, desde el punto de vista profesional, el 2007 dio un cambio muy importante porque los que hemos trabajado en la administración, en particular en un puesto de hacienda, lo vemos todos de la frialdad que es de los números. La frialdad, la necesidad de análisis, la necesidad de toma de decisiones, pero no estamos en contacto con la realidad de las personas, con la realidad de las empresas. Entonces se me dio la oportunidad de dirigir la empresa de Sociedad de Promoción de Economía de Gran Canaria, que es una empresa que está muy cerca del terreno, muy cerca de las empresas, muy cerca de los emprendedores, muy cerca de las personas, con lo cual creo que esos dos puntos de vista profesional, siempre en el ámbito público, me han servido mucho y estoy muy satisfecho de haber estado en los dos ámbitos. En este caso, claro, en ese recorrido por quien es Cosme García, su paso por la responsabilidad de hacienda y presupuestos en el Gobierno de Canarias, ¿de qué manera también le sirve para el cargo que actualmente ocupa? Sí, definitivamente. Es decir, cuando uno tiene puestos de responsabilidad que te permite ver todo el árbol, de las administraciones, de cómo mueve la economía, de las relaciones institucionales y políticas que se mueven, cómo se mueven las cosas en la economía, en la administración, eso te da un background muy importante para cuando estás en un puesto como el nuestro, que es más micro, cómo utilizar todos esos recorces, dónde acudir, dónde existe la financiación, quién resuelve los problemas, dónde están los problemas burocráticos, quién es el responsable político adecuado, lo que es importante y lo que no es importante. Desde luego, esa visión de los problemas que te da el haber estado en un puesto de perspectiva macro, pasar a la micro es muy importante. Y además, importante también, justo lo que decías sobre esa forma de trasladar lo que es un, vamos a decirlo, una hoja de Excel con un presupuesto a lo que hay detrás, que son personas, ¿no? Por ejemplo, un proyecto dedicado al bienestar social, ¿no? Pues claro, uno tiene que pensar cuando destina una partida, de qué manera va a beneficiar a esas personas y se puede lograr, ¿no? No entiendo, ¿no? En ese cargo de responsabilidad. Permíteme que comente una anécdota, ya que me comenta la Excel. Me acuerdo, cuando yo entré en el sector público, los primeros presupuestos que hizo el gobierno se hacían con ordenadores que eran mayores que este despacho que yo estoy. Y para hacer lo que hace hoy la Excel, en 10 minutos tardaba 6 horas. 6 horas. Era increíble, yo recuerdo presupuestos en que, por decir caso, terminábamos de grabar, porque eso se grababa a mano, 10 o 10, 15 personas grabando, y nos íbamos. Incluso como la Consejería de Hacienda sabe que está en Franchi Roca, pues tenemos que estar 6 horas esperando. Pero muchas veces nos costó anecdóticamente, nos daba tiempo de irnos a tomar una copa abajo a la zona de Franchi Roca y esperar que el ordenador dice sus resultados, que muchas veces era un error mínimo que nos obligaba a ese proceso. Hoy en día, esa es una de las cosas que he vivido, el cambio tecnológico que ha experimentado la economía, pero también el sector público, ha sido importante. Pero volviendo a su pregunta, efectivamente, los datos, la finalidad de los datos, cuando se analiza un presupuesto, es importante tener una visión que nos ayude a entender qué hay detrás de ese dato. Yo recuerdo entidades, reuniones, por ejemplo, con el Departamento de Servicios Sociales, área muy sensible, y cuando nos pedían, por ejemplo, recuerdo la financiación para los menores, que era una cosa nueva. Cuando empezó todo el problema de los menores inmigrantes y todo eso, claro, era un tema, una partida presupuestaria nueva. Y tradicionalmente en el sector público se da por sentado lo que tiene, pero no hay que discutirlo mucho. Y sin cuestionarte muchas veces que hay otras prioridades que son más urgentes que las que tenía o que simplemente las que tenía ya no lo son. Entonces, hay que hacer un ejercicio, como usted dice, de pasar de la frialdad de los números a cuál es la realidad social, económica o personal que hay detrás de una petición presupuestaria. Y eso es muy importante que los profesionales que estén en ese ámbito muchas veces pierdan la frialdad para saber identificar la necesidad que hay detrás de una partida financiera. Bueno, ¿qué tareas desempeña en la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria? Bueno, la Sociedad de Promoción Económica, como su nombre dice, es de promoción económica. Y en pocas palabras, ¿cuál es nuestra misión? Una manera de entenderlo, pues. Contribuir a que se desarrolle económicamente Gran Canaria y por ende, que es la consecuencia directa que más nos importa a todos, que se crea empleo. A partir de ahí, pues podemos buscar como distintos referencias, distintos ejes de trabajo, como lo llamamos nosotros. Primero, apoyamos a que se creen empresas, apoyar a los emprendedores, pero específicamente a esos nuevos negocios, esas nuevas empresas que contribuyen a diversificar nuestra economía, a crear nuevos sectores que permitan diversificar la economía y generar nuevos nichos de empleo. También nos preocupa que las empresas ya consolidadas innoven, es decir, que mejoren sus procesos productivos, sus procesos comerciales, que inviertan en IMATEMASI para que sean más competitivas. Eso es otro eje de trabajo. También, el Cabildo nos ha dado, dice que hay sectores que hay que desarrollar en la isla para desarrollar esos sectores, a veces se necesita una intervención pública, una intervención pública proactiva, que contribuya a que esos sectores crezcan. Bueno, pues desde ese punto de vista, la empresa tiene un instrumento de inversión, si quiere después más adelante explicamos algunos de ellos, para contribuir que esos sectores que están, de alguna manera, no desarrollados en la isla, puedan desarrollarse. Y por último, somos la agencia de promoción de Gran Canaria como destino para atraer inversiones, profesionales, empresas. En este campo concreto, pues tenemos una estrecha colaboración con todas las entidades de promoción de Gran Canaria, en particular la zona franca, es una de las que colaboramos asiduamente. Y en este caso, si tuviera que relacionar, ¿no?, la economía, cómo está la economía y realmente, pues la labor que desempeña desde la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria, ¿de qué manera beneficia la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria a la economía? ¿Cómo se ve reflejado, aparte de toda esa promoción que ha dicho, traducido a, no sé, al ciudadano de Apía? Pues sí, no es fácil convertir el impacto de la actividad pública en datos reales, pero bueno, yo estoy convencido que con algunos datos podemos referenciar. Por ejemplo, en nuestras instalaciones, en nuestras incubadoras, hay 17 empresas con más de 250 empleos. Eso es una primera referencia de las instalaciones. Nosotros gestionamos aproximadamente 8.000 metros cuadrados de instalaciones, pues una parte de ellas lo dedicamos a incubadoras de empresas. Es decir, bueno, ahí tenemos, por ejemplo, 250 empleos en nuestras instalaciones directamente. Otro dato, de la actividad promocional que hacemos, por ejemplo, el sector audiovisual, muy importante, una apuesta institucional de índole. El año pasado, en Canarias, tanto de imagen real como de animación digital, tendríamos 32 producciones. Eso, en términos financieros, supuso alrededor de 100 millones de euros de inversión en la isla. Otro dato que le puedo dar, por ejemplo, el año pasado apoyamos a 170 proyectos de emprendimiento. Datos reales, 170 empresas que le hemos apoyado. Unas se crean, otras no se crean. Otro dato real, con nuestras actividades de promoción, en Gran Canaria se instalaron 24 empresas, muchas de las cuales en el parque tecnológico que gestionamos conjuntamente con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Otro dato importante, a nuestras actividades formativas, el año pasado asistieron 2.500 personas. Es decir, como son datos que ponen en evidencia la realidad a la que ya paraba al principio, como ahora estamos en contacto con el mundo real de la empresa, de las personas, etc. ¿Y son conscientes las empresas canarias de lo importante que es el sector tecnológico, de las nuevas tecnologías y la importancia de digitalizarse? Yo creo que sí. Yo creo que cada vez más. Primero, por una razón de competitividad. Es decir, hoy hay dos parámetros de innovación que tienen que estar presentes en las empresas. por un lado, por un lado, la digitalización. La digitalización, prácticamente, todos los ámbitos empresariales, tanto los productivos como los comerciales, las herramientas digitales son las que te ayudan a ser más competitivas, tanto mirando en la parte productiva, en la parte interna de la empresa, como en la parte comercial. Hoy, prácticamente, casi ninguna empresa no puede vivir sin el marketing digital, por decir un ejemplo muy sencillo al alcance de todos. Pero hay otro reto que nos viene por políticas macro, que es la descarbonización de la economía. Pero eso ya afecta a nivel microempresa. Es decir, tienes que ser más eficiente energéticamente, tienes que circularizar tus procesos productivos y tienes que disminuir la huella de carbono. Ya en muchos sectores lo tienes que acreditar. Por decir un caso, el sector turismo, la demanda que tenemos en Canarias, ya los clientes piden que justifiquen tu contribución o la disminución de la huella de carbono. Todo eso es innovación. Todos esos son cambios tecnológicos que están cada vez más impregnando en nuestro tejido productivo. Nos queda un reto. Las grandes empresas lo están haciendo de una manera más acelerada, pero las pymes lo están haciendo, pero lo tendrán que hacer. Yo creo que en este sentido tenemos una gran oportunidad ahora con el paquete importante de fondo a Next Generation que está permeando a todo tipo de empresas para que estos procesos de aceleración que en definitiva permiten ser más competitivos y por otro lado permiten ser más eficientes y contribuir a la disminución de la huella de carbono se acelere en España y por supuesto también en Canarias. De todos esos proyectos de las empresas que han ido apoyando desde la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria o los proyectos que ha visto Cosme García hasta el momento, ¿cuál le ha parecido más ilusionante? Fue bastante bastante bueno, voy a decir algunos ¿no? Desde un punto de vista privado cómo se instaló en Canarias la primera en Canarias en Gran Canaria la primera empresa de animación digital ahora mismo ya tenemos siete empresas con más de 300 empleos pero la primera fue un reto muy importante fue Anima Kitchen que recuerdo vino en junio por nuestras oficinas en Infecar dice oye he visto la fiscalidad me conviene Canarias pero aquí no hay nada para el sector no hay personas me tienes que ayudar para que mi propietario es mexicano tengo que justificarle por qué deslocalizo una empresa de Madrid para montarla en Canarias etc bueno, pues mira aquí tienes el parque tecnológico que los precios son razonables en comparación con Madrid la fiscalidad es competitiva podemos promocionarte para que ayudes a captar inversores fiscales y después también todos los condicionantes de tipo tecnológico que necesitas de conexión etc nosotros del parque tecnológico te lo podemos dar y además te ayudamos al proceso de instalarte en la isla pero ellos dicen sí pero tiene que ser en septiembre estamos en junio y bueno fue un reto fue la primera empresa en mi segunda etapa en la empresa que vino con instalación y lo conseguimos pero además lo conseguimos como primera que fue el germen de lo que hoy es el sector de la animación digital aquí lo importante era pero mira venimos aquí no instalarnos venimos aquí a trabajar juntos para crear el sector y a partir de ahí surgió otro germen que era la línea de formación que tenemos para animación digital lo que ha permitido que de los 300 empleos que te decía antes que ahora mismo tenemos en Canarias de 300 y pico empleos aproximadamente no llega a la mitad son básicamente personas jóvenes formadas por nosotros y con esas empresas que están en un sector que no existía en Canarias de esa experiencia que empezó con Anime después han venido cinco empresas más me siento muy satisfecho hay otra distinta a esa que es también relacionada con el sector audiovisual que es hace aproximadamente seis años cuando empezó todo esto que tenemos que apostar por el sector audiovisual los productores nos decían si Canarias está muy bien los incentivos fiscales pueden funcionar hay problemas pero bueno se resolverán pero los exteriores de Canarias son variados atractivos tenemos de todo pero hay un problema no hay platos que es importante porque puedes contribuir a que no solo se desarrollen escenas en exteriores sino también interior y un mercado de series hay distintos tipos de mercados del sector audiovisual que se pueden beneficiar pero en ese momento pues me dirigía yo entendía y lo sigo entendiendo que es una iniciativa del sector privado hablé con el sector privado con productores que se están dispuestos con inversores y no eran renuentes a incorporarse en este sector y bueno surgió la posibilidad porque donde estamos nosotros en el recinto ferial había una parcela que era de la administración del estado en aquel momento hablamos con el presidente del Cabildo en aquel momento surge esto no es una inversión como se dice como decirle yo inasumible se recupera en el tiempo es un activo importante y contribuir a esto bueno fue un proceso de negociación con la administración del estado de comprar de la parcela de desarrollo del proyecto porque nadie había dicho proyectos de ese tipo de adjudicar un proceso duro desde el punto de vista público porque en lo público a veces los procedimientos nos impiden ir más rápido de lo que quisieron pero finalmente salió y ya están abiertos comercialmente ese es un proyecto desde la óptica desde la empresa del equipo profesional que tengo que decir que es un equipo magnífico comprometido con lo que hacemos y que cree en lo que hacemos de que ya se ha terminado pero hay otro que también desde la óptica personal me gusta siempre ponerlo en valor que es la iniciativa Talento Gran Canaria que la lanzamos también ahora mismo aproximadamente 1300 Gran Canario están en nuestra red y que hacemos en esa red pues les ayudamos a que identifiquen oportunidades para volver a Gran Canaria les mantenemos informados de temas importantes de Gran Canaria y sobre todo mantenemos eventos periódicos con ellos entonces en Londres este año ahora tenemos uno próximo en Madrid otro en Barcelona y después en noviembre volvemos a Londres y ahí conocemos lo que es nuestra gente que está afuera se han generado oportunidades de retorno algunos han retornado es como esa fuga de cerebros intentar recuperarlo el objetivo de la iniciativa es ese pero ya va más que eso es decir cuando nos vemos con 50 Gran Canarios en Londres que muchos de ellos no se conocen que nos dicen sus ambiciones para volver sus condiciones pero sobre todo que generamos colaboración con ellos muchos de ellos nos están trayendo empresas o dicen mira habla con el CEO de mi empresa que tiene un proyecto de crecimiento o simplemente como pasó una vez en Londres se conoció uno que estaba creando una cadena de panaderías en Londres y casualmente otro Gran Canario era proveedor de harina entonces ¿qué me dices? bueno hicieron cosas de esas surgen en ese tipo entonces el evento ese por lo humano nos sentimos muy satisfechos porque aparte de crearnos oportunidades se crean redes y ponemos en valor lo que nos une a nosotros que es la identidad entonces nos sentimos muy satisfechos de esa iniciativa bueno estando como estamos en zona portuaria y en la zona franca de Gran Canaria ¿cómo de importante es desde su punto de vista la economía azul? en Canaria y en particular en Canaria la economía azul claro no podemos compararlo con el turismo porque se mezclan actividades pero pensemos que la actividad azul pensando en los principales áreas que podemos hablar el sector extractivo de la pesca el sector lo que vincula a la actividad portuaria y ahí también tenemos toda la parte de logística y transporte que conecta con él otros recursos de explotación offshore que ahora se nos abre una oportunidad magnífica ahora en Canaria y por último también que en eso está conectado con el turismo nuestro litoral es un atractivo turístico entonces todo eso es economía azul con lo cual es importante no cabe duda yo creo que ya con mencionar los sectores ¿qué hacemos nosotros a partir de esa importancia a partir de que está en la agenda política y económica del gobierno regional y del gobierno insular pues nosotros acorde a los ejes de trabajo que yo les expliqué anteriormente trabajamos con este sector entonces nosotros lo que tratamos de hacer es trabajar en la fase esa que ayuda a diversificar más la economía azul o contribuye a su innovación entonces con esos dos paraguas hemos lanzado las siguientes iniciativas la primera es el centro de innovación marino-marítimo que está localizado en el edificio de la fundación del puerto que es un edificio de unas instalaciones nuestras son de 1.400 metros cuadrados y también estamos a punto de obtener autorización definitiva muy cercana de aquí el antiguo el antiguo edificio de estas instalaciones inersas hemos adquirido y ya vamos a rehabilitar otro edificio de 2.000 metros cuadrados ¿qué pretendemos con eso? crear un foco de actividades innovadoras tecnológicas vinculados fundamentalmente a la economía sur y principalmente a la actividad portuaria y marítima por eso ya en marzo lo puedo decir porque está funcionando este año y hemos lanzado un primer subproyecto de este centro de innovación que es la incubadora de alta tecnología para la aplicación de la inteligencia artificial la analítica de datos y todas las tecnologías 5.0 al mundo marino y marítimo la primera proyecto que lanzamos se lanzó hace 15 días hay 30 startups de las cuales aproximadamente todas tienen que tener algún nexo con la realidad económica de Gran Canaria no tienen por qué estar aquí al menos la mitad están localizadas aquí o están trabajando con algún socio aquí las otras tienen interés en hacerlo es un proyecto de 6 meses de 30 startups para desarrollar soluciones en el marco de nuestra incubadora y cooperar con empresas o entidades que estén en Canarias lanzaremos un programa muy ambicioso de tareas tecnológicos para que nuestras empresas vinculadas al sector marínima y marítimo incorporen esas tecnologías que he dicho antes a sus procesos productivos o comerciales aparte de eso colaboramos con el Instituto Tecnológico de Canarias para todo lo que es la parte de nuevas tecnologías para la desalación de agua nuevas soluciones que ayuden a hacer que la desalación de agua sea más eficiente en el marco de desalto público en particular hemos apoyado para los dos proyectos de IMAGD más importantes que se desarrolla ahora mismo en la instalación en Gran Canaria uno financiado por el CEDETI que es la entidad del Ministerio de Innovación y otro proyecto en colaboración con el ITC para tecnologías innovadoras además de eso como le dije antes nosotros partimos de que la innovación se coloca en las personas para innovar las personas son las que mueven la innovación entonces nosotros pues también en estrecha colaboración con el Cluster Marítimo con la Autoridad Portuaria tenemos un programa formativo para este sector por ejemplo para Banking por decir un caso hicimos en el marco de una iniciativa que tenemos que es la iniciativa de Innova2 un programa formativo en el que hubieron 20 personas el Banking necesita unos perfiles muy específicos personas con conocimiento de idioma y a partir de ahí especialización entonces pues hicimos un programa formativo de 20 personas de los cuales 8 están trabajando también hemos hecho cursos formativos para en temas tecnológicos para los astilleros hemos también desarrollado hemos colaborado con el Cluster Marítimo y con las empresas para la impartición de la formación dual en el sector de los servicios de los astilleros tenemos un programa de formación de 18 cursos para todo lo que viene que es el offshore para formar técnicos muy cualificados en toda la industria offshore en definitiva como vean todo gira en torno a las personas nosotros no escatimamos recursos en invertir en formación y no replicamos no duplicamos vamos a lo que nos piden las empresas que la oferta arreglada no está proporcionando por alguna manera contribuir a que esas tecnologías de vanguardia sean implementadas más rápidamente de lo que fuese con otra solución educativa incluso hace poco conocíamos también que la sociedad de promoción económica financiaba el primer satélite para vigilar la salud de los océanos desarrollado por la Universidad de las Palmas de Gran Canaria con lo cual también se preguntan se preocupan por nuestros mares si bueno suena importante como usted lo dice pero realmente lo que hicimos tenemos un convenio con el Ministerio de Ciencia y Tecnología para invertir en temas formativos en el ámbito marino y marítimo y ahí tenemos una línea formativa muy importante de cursos muchos de los cuales empiezan a salir estos dos meses y hay uno que desarrollamos con el Yuma de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria para formar ingeniero en montar un pequeño satélite pero era una acción formativa lo que pasa cuando se dice de esa manera parece que estamos invirtiendo en un satélite realmente lo que hicimos fue porque el curso requería hacerlo prácticamente es montar el dispositivo al final se iba a montar el satélite pero tenemos el pensamiento de que ya vemos la NASA lanzando un cohete con el satélite que llega aparentemente no lo dice es importante lo es porque el que 20 ingenieros estén montando en un curso de formación estén montando un pequeño satélite da mucho valor experimental de conocimiento etcétera etcétera